Hola, bienvenidos a mis doramas. Hoy hablaremos de un dorama que es realmente divertido. Se llama Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón. Espero que les guste. Y con esto, arrancamos. La trama sigue a Jon Seri, una heredera surcoreana de la industria de la moda, que accidentalmente aterriza en Corea del Norte después de un paracaídas fallido durante un viaje en parapente. Allí conoce al capitán Ri Jong-jok, quien es un oficial del ejército norcoreano y ayudará a Seri a ocultarse de las autoridades. Después de este incidente, él logra llevarla hasta su casa, evadiendo a la gente que pueda delatarlos. Lo siguiente de la historia es que ella llega a su casa y empieza a hacer amistad con las mujeres del pueblo, que ellas tienen un rango particular, ya sea que sean esposas de un coronel o un sargento, cada una tiene un rango que las hace únicas, pero también son unidas y compartidas. Cuando llega a ese lugar, se da cuenta que no hay muchos servicios como los que ella está acostumbrada. No hay lujos, no hay comidas lujosas, en fin, ni siquiera tiene sus tratamientos esenciales para el cuidado de su piel. Para nuestro Ri Jong-jok, es algo nuevo y fascinante, ya que ve que esta chica es demasiado pretenciosa, pero a la vez es muy agradable. Se da cuenta que es muy inteligente y sobre todo que siempre consigue lo que ella quiere. Él, en el camino, comenzará a interactuar con ella y poco a poco ambos empezarán a sentir confianza y amor uno por el otro. Pasarán muchas cosas que harán que se ponga en peligro la vida de ambos, sobre todo cuando el malo de la historia descubra que él está ocultando a una posible surcoreana. Esta es una historia de amor épica y emocionante, mientras los dos personajes principales navegan entre toda la peligrosidad de Corea del Norte y van a luchar por encontrar la manera de regresar a Seri a su hogar. Pero también veremos como los compañeros de Ri Jong-jok le ayudarán a lograr este cometido. Y también descubriremos como ellos viajarán a Surcorea y se asombrarán con todo lo que ellos pensaban que era el enemigo. Y verán que la vida de Corea del Sur es fascinante y llena de cosas divertidas. También conoceremos la historia de uno de los compañeros de Ri Jong-jok, que es aficionado a las novelas coreanas y Joon-jok le presentará a la protagonista que él siempre ve a escondidas en Norcorea. Después de que ella llegue a Corea del Sur, se tendrá que separar de Ri Jong-jok, pero veremos como él va a resolver todas estas adversidades para encontrarse con el amor de su vida. La química es innegable entre los dos protagonistas, ya que como todos sabemos, al final se casaron en la vida real. Y veremos como los personajes secundarios también tomaron una relevancia importante en la trama. Aterrizaje de emergencia en tu corazón es un drama impresionante que vale la pena ver. Es emocionante, divertido, en fin, no puedo decirles todo lo que me ha encantado. Si no lo han visto, deberían de hacerlo ahora mismo. Y hasta aquí nuestro resumen de hoy. No olviden suscribirse, dejar su like y recuerden que los leo en los comentarios. Gracias por ver hasta el final.